Poco a poco te vas alejando, tomaste tu decisión, te vas alejando, yo tan solo te estoy mirando, admirando tu esplendor, por más que me esfuerzo, te estoy perdiendo, no hago más que pensarte, me dan ganas de llorar, pero mi orgullo no me deja llorar, Poco a poco te vas alejando, tomaste tu decisión, te vas alejando, y yo tan solo te estoy mirando, admirando tu esplendor, por más que me esfuerzo, te estoy perdiendo, no hago más que pensarte, me dan ganas de llorar, pero mi orgullo no me deja llorar, tus recuerdos me hacen feliz, tu sonrisa me hace vivir, ya no se que hacer, pues tu te vas, ya no se ni que decir, pues tu no vas a estar, Poco a poco te vas alejando, tomaste tu decisión, te vas alejando, y yo tan solo te estoy mirando, admirando tu esplendor, por más que me esfuerzo, te estoy perdiendo, no hago más que pensarte, me dan ganas de llorar, pero mi orgullo no me deja llorar, tus recuerdos me hacen feliz, tu sonrisa me hace vivir, ya no se que hacer, pues tu te vas, ya no se ni que decir, pues tu no vas a estar, para mi orgullo no me deja llorar, pero mi orgullo no me deja llorar, ¡Gracias!